Permíteme un segundo, voy a estar hablando el Presidente de la República. Es un país de diálogo y siempre será un país de diálogo. Cuando tenemos problemas o desafíos con otro país, lo razonable desde cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos por resolverlos en conjunto. Hay problemas en los que si no hay un involucramiento de las dos partes, sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido, yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. Mi preocupación, y acá yo sé que es muy fácil irse en las peleas y ir como escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos, y yo como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos, insisto, adjetivos, es en que, en conjunto con la comunidad internacional, logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas. Es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región de América Latina y, por cierto, también América del Norte. El exilio venezolano ha llevado la diáspora a más de 6 millones, el número es indeterminado, pero más de 6 millones de ciudadanos de ese país que han emigrado a diferentes países, entre ellos Chile. Hay cerca de 700 mil, si no más, venezolanos en nuestra patria. Nosotros también, y lo digo porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos, tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. Y esperemos que, a la brevedad, se publiquen las actas y vamos a seguir en esa misma línea con el resto de los países de la región. Hola, Presidente. Yo quería preguntarle si es que a su juicio se equivoca al Partido Comunista al defender el proceso electoral en Venezuela y si es que usted no ve un problema en que ellos sean parte de la alianza de gobierno considerando que usted ha dicho que este es un tema de principios. La alianza de gobierno que tenemos en Chile es una alianza que es diversa y si yo hiciera de cada diferencia que existe con algún parlamentario o alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar. Yo con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano, han sido un partido importante para la sustentación del gobierno, con permanentes aportes y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo, como presidente de la república y como jefe de estado y por lo tanto no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros y creo que los roles están claros. Tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carlos Cariola. Quiero insistir en que usted decía que esto es un tema de principios porque generalmente el gobierno plantea que hay diferencias puntuales con uno u otro partido, pero usted ha sido enfático en que lo que ocurre en Venezuela y la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia es un tema de principios. Por eso le pregunto si no hubo un problema en que el Partido Comunista tenga esta postura. Yo no puedo juzgar lo que es problema para los partidos que defienden algo, eso lo tienen que decir ellos. Para mí no es un problema que... para mí no es un problema la coalición de gobierno. Con la coalición de gobierno tenemos muchísimos desafíos en común, tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones, tenemos que sacar adelante el pacto fiscal, tenemos que seguir haciendo crecer nuestra economía y por lo tanto yo no voy a hacer de este tema un tema de política interna que me imagino que va a haber quienes traten de aprovecharse de aquello, pero para mí lo importante en esto y hago un llamado conjunto a que no perdamos de vista que lo importante es que las elecciones se respeten, que sean transparentes y no tratemos de hacer esto un tema de pelea interna como se ha hecho hace ya demasiado tiempo en nuestro país. Presidente, buenas tardes. La alcaldesa de Santiago, Irasi Hasler, ha planteado frente a varios sectores, a parlamentarios, a otros alcaldes, por qué construir una cárcel en un radio urbano para ella le parece una mala idea. Incluso su gobierno ha reconocido que esta construcción trae un impacto a la comunidad y todavía no hay detalles para los vecinos de algún plan de mitigación al respecto. Queríamos preguntarle si esa decisión ya está tomada por usted, si hay algún chance para revertir esta medida y qué mensaje le daría usted a los alcaldes y parlamentarios del oficialismo, sobre todo que han insistido en que se revalúa... Las declaraciones del presidente de la República en vivo en este momento, una rueda de prensa con los medios nacionales. Recordemos que él está en Dubái, en el marco de una esquira, por eso está acompañado de quienes ven usted en pantalla, entre ellos el canciller de la República y se hace eco de la situación particularmente de Venezuela. Él ha sido bastante claro en decirlo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se transparente y se respete la elección y por lo tanto la decisión popular. ¿Qué significa esto? Que lo ha dicho el presidente desde el primer día, que se den a conocer todos los antecedentes que demuestren que el resultado que dice la administración de Maduro es tal cual. Las actas, básicamente. Las actas, porque básicamente lo que está diciendo la oposición es que nosotros tenemos otras actas que nos dan un triunfo sobre el 70%. Bueno, un elemento que avala esta oposición es las manifestaciones que se están desarrollando intensamente. Cuando hay un triunfo electoral no se dan estas manifestaciones, sobre todo elgado, como el que dio a conocer la administración de Maduro. También la poca transparencia en todo el proceso, antes, durante y posteriormente del mismo. Por lo tanto, hay todo un velo de dudas sobre el resultado electoral y si hubo o no hubo fraude. Lo que se está pidiendo es que se transparente. El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho, nosotros ya ganamos y esto está zanjado, por lo tanto se torna intransigente. Y una de las situaciones que ha tomado, una de las decisiones que ha tomado es la expulsión de las legaciones diplomáticas de Chile, de Uruguay, de Argentina, de... De los que no reconocen la elección, básicamente. De Perú, que es lo que se conoce como el Grupo de Lima, a quienes ellos llaman como esbirros del fascismo y de los intereses de las potencias dominantes como Estados Unidos. Me parece importante también lo que dijo el presidente de la República respecto a que Chile no rompía relaciones con nadie, que esto era algo de manera unilateral de Venezuela, de expulsar a nuestros diplomáticos y llevar de vuelta a los de ellos a Venezuela, que eso era completamente unilateral. Y también importante lo que decía del Partido Comunista, que se desmarca y dice que ellos pueden tener su opinión, pero que esto no va a manchar las relaciones que tienen como coalición, pero sí que las relaciones exteriores las lleva el presidente de la República.